En la conclusión de la Junta Directiva de Azocapitales en Pereira, los alcaldes expresaron su preocupación por los hechos de inseguridad que viven las ciudades y los comportamientos delictivos que mutan en cada región. Ante ello propusieron el fortalecimiento del sistema judicial, una nueva política de seguridad ciudadana y aportar soluciones al problema carcelario y de sitios de detención transitoria. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, opinó que se debe elevar este tema a seguridad nacional. Así fue acogido por la Junta Directiva de Azocapitales y se espera prontamente una reunión con el gobierno y las fuerzas militares.